Luna, tú sabes cuánto estoy sufriendo Porque mi chica ahora te mio, te mio Sabes tú, Luna, que no estoy mintiendo Otro la abraza y la llena de besos Por el amor de esa mujer estás estupido Esa muchacha a ti te tiene ya lunatico Por el amor de esa mujer estás mañatico Y la verdad es que ella ya tiene su navía Por el amor de esa mujer estás estupido Esa muchacha a ti te tiene ya lunatico Por el amor de esa mujer estás mañatico Y la verdad es que ella ya tiene su navía Luna, dime si me va a amar Soy hombre de poco hablar Sé que ella no es feliz con él Y conmigo se siente mujer Luna, dime si me va a amar Soy hombre de poco hablar Sé que ella no es feliz con él Y conmigo se siente mujer Te ves en el fin, en tu corazón Habrá otra chica que te trate con mucho amor Buscada una ya, que te sepa amar Yo te aseguro que ella pronto le dolerá Te ves en el fin, en tu corazón Habrá otra chica que te trate con mucho amor Buscada otra ya, que te sepa amar Yo te aseguro que ella pronto le dolerá Luna, tú sabes cuánto estoy sufriendo Porque mi chica ahora te envió, te envió Sabes tú, Luna, que no estoy mintiendo Otro en la plaza y la llena de besos Por el amor de esa mujer estás estúpido Esa muchacha a ti te tiene ya lunático Por el amor de esa mujer estás maniático Y la verdad es que ella ya tiene su navía Luna, dime si me va a amar Soy hombre de poco hablar Sé que ella no es feliz con él Y conmigo se siente mujer Y conmigo se siente mujer Y conmigo se siente mujer